Se conmemora un día especial para el público. Exactamente, bueno, porque se trata de uno de los artífices de aquella clasificación de Bolivia al Mundial de 1994, ¿no? En primera instancia. Y obviamente la gente de Bolívar, el bolivarismo en su totalidad, en este momento, bueno, debe estar recordando, justamente pasado el mediodía de un 21 de enero de 1995, bueno, se conocía la noticia que la nave que transportaba, bueno, a Mario Mercado, al señor Jordán, el propio piloto, que viajaba por una reunión de liga, bueno, justamente con lo que hacía mejor Mario Mercado organizar, bueno, y perdía la vida, ¿no? Y algo que uno a veces no puede entender, el misterio de la vida y la muerte, seguramente, pero dejaba en la orfandad a los académicos de alguna forma porque se perdía una vida de un gran maestro de la dirigencia nacional. Así es, Gonzalo, sus 66 años cumpliendo justamente estas labores de dirigente, iba a partir hacia la ciudad de Sucre para tener una reunión de liga y es cuando el avión no puede despegar, termina incendiándose y los que fallecieron son don Mario Mercado y don Germán Jordán, el piloto San Cetenea logra salvar la vida, pero lo que deja hoy en día, más allá de su legado, don Mario, es la reflexión de qué es lo que se está haciendo bien en el tema dirigencial en nuestro país y cuáles son todas las valencias que tenemos. Exactamente, siempre, ¿no? Se adopta de pronto casi a un par de don Mario Mercado, a don Rafa Mendoza, y a otros que en su tiempo fueron grandes dirigentes, como el señor Paz, por ejemplo, en Blooming, ¿no? Que cumplieron esa faena de apoyar a Guido Loaiza para llevar a cabo esa tarea titánica que fue la clasificación de Bolivia al Mundial. Lo dices bien, Mariana, porque no solamente por Bolívar, que creo que de pronto Claure lo ha entendido bien el mensaje de Mario Mercado, que hay que dejar un legado, y el legado es la infraestructura, y el legado seguramente son obras que en el tiempo sirvan, porque fíjense que ahora, bueno, ese estadio de Tembladrani en su tiempo, en el año 77, albergó una eliminatoria del Mundial. Estos son otros tiempos, y se necesita de estos líderes, y creo que es una reflexión que tú decías, para que la dirigencia otra vez se ponga en las pilas para intentar llegar a un Mundial, ¿no? En el tema de infraestructura, don Mario Mercado fue importante porque, como tenía el cargo de alcalde, propulsó algunas construcciones, estamos hablando de Luis Lastra, del estadio de Luis Lastra, del mismo Rafael Mendoza, y por supuesto del estadio Simón Bolívar, que es más conocido ahora como el de Tembladrani, por supuesto, qué importante es dejarle una infraestructura, algo tan tangible a una institución, y también los logros deportivos, ¿no? De los 29 que tiene Bolívar, 11 se consiguieron al mandato de Luis Lastra. Y para la gente del fútbol, 26 años extrañándote, Mario. Un día como hoy, hace 26 años, fallecía Mario Mercado. Llegó la torre celeste. El uruguayo Felipe Carvalho arribó a la paz, el salero de 1,98 comenzó con el trabajo en Tembladrani. El programa se conmemora en los 26 años desde el trágico accidente del señor Mario Mercado, y les preguntamos en las redes sociales, ¿qué es lo que más se recuerda de este importante personaje para la institución académica? Comencemos a leer los mensajes que nos llegan en Fútbol Manía Bolivia y en ATV Digital, a ver qué nos dice Israel Allen, conformó los mejores equipos del Bolívar históricamente y ayudó mucho al fútbol boliviano. También está con nosotros Wilson Gutiérrez, que largo mensaje, el mejor presidente de Bolívar, un dirigente ejemplar por su amor al fútbol, iba más allá de los colores, recordando este acto de cariño con 10 trongues en el accidente de Biloco, donde se dio la Copa Libertadores para que vaya a ese club de paseo, y les pagó a los jugadores para que no desaparezca. Mario Mercado tenía claro que Bolívar y 10 trongues no podían vivir si uno faltaba. René Juan Quintela dice el amor incondicional al club Bolívar. Mario Antonio Catari nos escribe cuando ayudó a 10 trongues, eso es lo que más recuerda. Douglas Díaz, su entrega incondicional al club Bolívar y amor por esos colores. Cristian Milton dice presidente vitalicio del club Bolívar. Ramiro Ance dice que apoyó al fútbol potosino y regaló luminarias para el estadio San Clemente, ahora el Víctor Agustín Ugarte. Enrique Candia dice que en los clásicos siempre apostaba un whiskycito. Definitivamente hemos encontrado muchas anécdotas muy bonitas. Si usted todavía no nos ha escrito, recuerde hacerlo en Fútbol Manía Bolivia y en ATV Digital. Damos inicio y la apertura, por supuesto, a este programa con todo el material informativo respecto al deporte y comenzamos, por supuesto, con los 26 años de extrañar al señor Mario Mercado. Que puede pensar, Dios ya no estoy disfrutando alegrías. Que hoy no tenemos amor. El simbolismo y el orgullo. El simbolismo y el orgullo de ser la libertad. El presidente hoy, de fiesta, y su presidente mucho más orgulloso tras 25 años de conducción de esa institución que se identifica tanto con el pueblo de Orián. Bueno, evidentemente, Popo, estoy realmente emocionado por esta distinción. Y no es solamente una, porque han venido distinciones de la federación, de Cochamba, de Nintegra. Ahora que está con él, yo mismo, a pesar de mi larga experiencia, he aprendido mucho. Así que tenemos mucho por hablar y le ruego que ahora nos dejen para empezar a trabajar. Bueno, Mario Mercado, lo recordábamos y seguramente la gente de Bolívar lo va a seguir haciendo. No sé cuál será el nombre que va a llevar el estadio de Tembladarán y la debe estar pensando mucho. Marcelo Claude también, porque este señor dejó un legado. Pero bueno, ahora la historia continúa con un nuevo presidente que tiene la institución. Seguramente el tiempo es el mejor juez a la pregunta que le estamos haciendo nosotros en Fudomanía Bolivia. Y en ATV Digital, en el Facebook, lo que nos tiene que responder es si los refuerzos extranjeros que vienen, si los extranjeros que vienen son verdaderos refuerzos o son uno más del montón. Uno más como un boliviano o inclusive en algunos casos peor. Bueno, en el último tiempo se ha traído muchos jugadores, a montones lo ha hecho Bolívar en la pasada temporada. Y creo que más allá del cariño que uno pueda tener por algunos jugadores, pero supongo que no han sido refuerzos. En Bolívar ha llegado Carvalho. Se trata de un jugador, bueno, Trotamundos ha estado en Noruega, campeón con el Nacional de Uruguay. Pero ciertamente la temporada 2020 en medio de la pandemia no ha jugado nada. Tendrán que recuperarlo físicamente y adaptarlo seguramente a la paz, al juego del conjunto de Bolívar. De todas formas, este hombre que mide un metro y noventa y ocho centímetros ha llegado anoche a la ciudad de La Paz. Uno menos de cada vez. Bueno, muy contento, ansioso por sumarme al equipo, al grupo. Y la verdad, muy ansioso. El mundo sabe la grandeza de Bolívar, sabe lo tan grande que es. Y la verdad, como les dije, muy ansioso, motivado y para conocer el grupo, conocer los objetivos y sumar con mi potencial al grupo y dejar todo. Una ilusión muy grande poder estar uno de los grandes del país. Entonces, con muchas ganas, mucha ansia de poder estar, de poder hacer las cosas bien y obviamente poder conseguir cosas importantes. Seguro, seguro. Yo lo vine diciendo antes, había un gran portero y yo creo que eso nos va a favorecer a ambos porteros porque esa exigencia que vamos a meter en entrenamiento día tras día para poder estar, obviamente, porque todos quieren jugar, nos van a exigir y nos van a ayudar a seguir creciendo como profesionales. No, como les digo, una ilusión, una gran responsabilidad, obviamente, porque Club Grande es lo más grande del país. Entonces, muy feliz, muy contento. Vengo a aportarlo con lo mío, tratar de aprender también, porque uno nunca deja de aprender y, bueno, que este año que sea mucho éxito y muchas bendiciones para nosotros. Recordamos que tendría minutos en este partido, ojo, bueno, el domingo a las nueve de la mañana en el complejo Calomay del conjunto de Royal Party, saludos en Santa Cruz de la Sierra, van a jugar Royal Party y el Club Bolívar, primer partido de preparación rumbo a la temporada veinte, veintiuno. Creo que cae bien tanto al equipo de Royal Party y el conjunto de Bolívar, nueve de la mañana, por ser eso, el domingo temprano. A las nueve de la mañana, el día domingo, pero eso no es todo, Gonzalo, porque también el lunes veinticinco van a viajar a Tarija, porque el jueves veintiocho jugarán un partido amistoso contra Real Tomayapo y el sábado treinta otro amistoso con Birstermann. Bueno, y hoy veintiuno de enero es una jornada especial para todo el equipo de Fútbol Manía. Bueno, Gonzalo, hoy es tu cumpleaños, por supuesto, celebramos tu vida, celebramos todos tus logros, celebramos que estés hoy, ahora, con nosotros, feliz, sano, saludable, y que hayas tenido hoy un día espectacular junto a tu familia, que es lo más importante, y por supuesto, junto a nosotros, que somos tus compañeros de paz. Segunda familia, tenía que decir, Mariana, porque pasamos tanto tiempo, bueno, preparando los programas, gracias a todo el equipo ganador, gracias Diego, gracias Chipi, a todo el equipo en ATV, porque es lo propio, ¿no?, nuestra familia. Les deseamos saludos a nuestro equipo ganador, gracias Susana también, bueno, aunque me dio su regalo con la mitad de regalo, bueno, me parece, Susana, bueno, por el horario, me parece, ahora nuevo también, que se tiene que acostumbrar, la gente le dio hambre a Susana. Bueno, digo nada más. Gracias.